¡Presidente! 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 Muy, muy buenas noches, Chile. Muy, muy buenas noches, republicanos. Muy buenas noches, queridos amigas, queridos amigos. Gracias a cada uno de los que están aquí. Gracias a los que me acompañan hoy día en este escenario. Que representan a cientos, a miles de personas bien intencionadas que aman la patria y que se la han jugado de corazón. Quiero darle las gracias en especial a nuestro jefe de campaña en terreno. Ya lo hizo, seguramente Arturo. Pero Martina Raúl creo que merece un gran aplauso. Le di las gracias también a Arturo y a Ruth. Gracias a cada uno de ustedes. Pero hoy día, debo decir que no hay nada que celebrar. Alguien se preguntará por qué. Porque Chile no está bien. Porque los chilenos no estamos bien. Y eso hay que grabárselo en el corazón. Las cosas no están bien. Para algunos pocos, esta elección parece muy importante. Pero para la inmensa mayoría de los chilenos, no. Porque tendrán que salir mañana muy temprano a trabajar, igual que todos los días. Y a seguir adelante con sus vidas. Vidas que en muchos casos están agobiadas y fatigadas por la incertidumbre. Por la presión económica y por la intranquilidad. Vidas que están alteradas en algunos casos por alguna enfermedad catastrófica de algún familiar. Por la pérdida del trabajo que ha ido lamentablemente aumentando. Por la insuficiente plata, los recursos para llegar a fin de mes. Vidas que sufren el miedo día y noche. Y que ven como la paz de sus barrios se ha ido esfumando. Y que el riesgo de que sus niños caigan en redes de narcotráfico. O sean producto de la maldad de la droga. Puede ocurrir en cualquier momento. Por eso es que decimos también que hoy día no hay mucho que celebrar. Porque Chile no está bien. Y hoy no es tiempo de alegrarse ni de celebrar. Podemos decir que sí, podemos estar contentos porque logramos una meta importante. Pero no es tiempo de celebrar ni de dividir al país. Es tiempo sobre todo de trabajar. Y trabajar en unidad por el bien de Chile. Hoy día los chilenos derrotaron el desgano, la apatía y la indiferencia. Hoy millones de chilenos han salido a las calles y han concurrido a las urnas. Para dar una señal fuerte y clara del rumbo que quieren para nuestro país. Muchos de ellos nos han elegido a nosotros. Lo cual conlleva una tremenda responsabilidad. Y no solo nos han elegido por nuestras ideas, por nuestras convicciones. Sino también por nuestro compromiso, por nuestra coherencia. Y por sobre todo, por nuestra conexión con los problemas del día a día que vive cada uno de esos chilenos. Esos chilenos que viven, que sufren y sienten su patria. A ellos les debemos este triunfo. Y nuestra responsabilidad para lo que va a venir va con ellos también. ¿Y qué ha triunfado hoy día? Han triunfado las ideas del sentido común. Eso es lo que triunfó hoy día en la noche. El sentido común. Las convicciones que representan a millones de chilenos. Que quieren que nuestro país progrese en orden, paz y libertad. Que tanto anhelamos. Muchos se han preguntado en estos días, y sobre todo en esta noche. ¿Qué van a hacer los consejeros republicanos en el Consejo Constitucional? Y la respuesta es evidente. Lo mismo que hemos hecho siempre. Que es amar profundamente a nuestra patria. Actuar con humildad, responsabilidad y con compromiso para con Chile. ¿Qué más pueden esperar de los republicanos? Que es amar la patria y actuar con responsabilidad y humildad. Es lo que nos ha caracterizado y el por qué muchas personas hoy día nos apoyan. Y hoy, a diferencia de lo que ocurría hace dos años atrás, cuando teníamos una muy baja participación en las elecciones, cuando veníamos saliendo de un mal gobierno, cuando avanzaba esa izquierda radical que amenazaba con refundarlo todo, podemos respirar un poco más tranquilos, un poco más aliviados y decir con responsabilidad y con esperanza que hoy es el primer día de un futuro mejor para nuestro país. Es el primer día de un nuevo comienzo para Chile. Hoy, como repetimos incansablemente en las campañas en las que estuvimos candidatos, comenzaremos a reconstruir y recuperar nuestro querido país. Y hoy también Chile, no nosotros, Chile, ha derrotado a un gobierno fracasado. Y eso hay que decirlo fuerte y claro. Un gobierno que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de la inseguridad, la crisis migratoria, la crisis económica, la crisis social en materia de salud, educación, vivienda y tantas otras. Un gobierno donde muchas cosas lamentablemente están subiendo, como el costo de la vida, fruto de la inflación. Sube la inseguridad, los homicidios, la inmigración ilegal, las personas en las listas de espera en salud. Y miles, miles de familias que sufren en campamentos a lo largo de todo Chile. Un gobierno donde también hay muchas cosas que se desploman, como la economía, los sueldos, la calidad de la educación, la confianza de los inversionistas y la aprobación presidencial. Los chilenos necesitamos con urgencia, hoy, que este gobierno comience a gobernar y se haga responsable de garantizar el orden, la prosperidad y la paz para todos nuestros compatriotas. Y hoy hemos constatado algo. Hemos constatado que la esperanza de los chilenos sigue intacta y que nuestro compromiso de trabajo por Chile está más vigente que nunca. Chile tiene todas las condiciones para volver a crecer con fuerza, para generar trabajos de calidad, trabajos dignos, para generar la confianza necesaria para que emprendedores e inversionistas vuelvan a creer e invertir en Chile. Si nos unimos para derrotar, si nos unimos, perdón, fuertes todos los chilenos, vamos a derrotar al narcotráfico. Vamos a recuperar nuestros barrios y nuestras calles. Vamos a sacar a la delincuencia de los lugares que nos pertenecen a todos. Para que de una vez por todas podamos vivir en paz y tranquilidad. Y si ponemos nuestro esfuerzo en solucionar y enfrentar la crisis de la educación y de la salud, podremos mirar con mucho más optimismo y esperanza nuestro futuro. Tenemos que tomar hoy día con mucha humildad y responsabilidad que millones de chilenos nos han encomendado. Somos el partido más votado. Somos los más responsables hoy día de sacar adelante nuestra patria. Que nunca más, que nunca más el sectarismo se apodere de nuestra patria. Somos nosotros los que tenemos que trabajar con fuerza, pensando en los demás, siempre mirando el bien de Chile, cómo recuperar y reconstruir nuestro país. Hoy es el primer día de esa travesía. Esa travesía que nos tiene que llevar a construir una alternativa necesaria para que Chile recupere la fuerza, la paz, la esperanza. Y lo haremos desde el Consejo Constitucional. Y nuestros consejeros nos van a representar con esa fuerza, con esa convicción y con ese compromiso que la gente nos conoce. Para poder escribir una constitución que, lejos de las ideas refundacionales de la izquierda y resguardando las bases de la institucionalidad, nos permitan proyectarnos con un futuro esplendor, en orden, paz y prosperidad para cada uno de los chilenos. Esto mismo que les pedimos a nuestros consejeros, esa responsabilidad, esa convicción, también la hemos visto en nuestros parlamentarios. Y serán ellos, desde el Congreso, los que tendrán el difícil deber y la misión de exigirle al Presidente de la República y su equipo que comiencen a gobernar de una vez por todas, mirando el interés de Chile y no solamente la ideología radical que nos lleva solamente a empobrecernos como nación. Y haremos esto realidad, no solamente en esta ocasión, porque tenemos un desafío que ya se nos acerca, que es un desafío electoral el próximo año. Y comenzaremos, desde mañana, por lo que nos ha instruido nuestro Presidente, a desplegarnos por Chile para ir impulsando y promoviendo nuevos liderazgos para ir recuperando y reconstruyendo no solamente nuestro país, sino cada una de las ciudades que ha estado abandonada en las manos de la izquierda. Y vamos a recuperar Santiago, de todas maneras, para los ciudadanos de Santiago. Y vamos a reconstruir Valparaíso y sus valores, porque Valparaíso merece mucho más. Y vamos a recorrer cada rincón del país con nuestro mensaje republicano, de fuerza, de honestidad, de humildad y de trabajo. No puedo dejar de felicitar a todos nuestros consejeros electos. Hay varios aquí. Gracias. Un abrazo para cada uno de ustedes y decirles que tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. Que ustedes son la voz de los que no tienen voz. Ustedes son nuestra voz en esa instancia que tiene por objeto presentar a todos los que nos vienen hacia adelante. Junto con felicitarlos y agradecerles, quiero darles las gracias y con más fuerza aún a todos nuestros candidatos que no salieron electos. Gracias. A cada uno de ellos que se la jugó, que recorrió cada rincón de Chile, que no dejó puertas sin golpear. Hoy día tenemos la alegría de tener una gran representación en este Consejo Constitucional. Gracias también a la familia de cada uno de nuestros 72 candidatos. Cada uno de ellos dio lo mejor de sí. Les robamos tiempo. Que era un trabajo. Valió la pena. Vale la pena cuando lo hacemos por Chile, por nuestro Chile querido. Y hoy nos queda por delante un trabajo enorme. Un trabajo que, más allá de la alegría momentánea que podíamos tener en este momento, requiere un trabajo constante, una dedicación absoluta, para sacar adelante a todas aquellas personas que hoy día lo están pasando. Hoy día, como les decía, no es tiempo de celebración, sino tiempo de trabajo y de unidad. Chile nos necesita a todos. A todos nos necesita. Y los republicanos trabajaremos permanentemente con todos aquellos que lleven a Chile en el corazón y quieran lo mejor para sacar adelante a las personas más vulnerables de nuestra patria. Así que, muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a Dios. Y que viva Chile. ¡Gracias!